Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentra con nosotros Alonso González, que en realidad dice que en su casa lo ubican por ese nombre, Pollo, vocalista del grupo Santa Feria, una de las bandas de música tropical más populares de la escena nacional, y que este 30 de abril va a ser parte del gran concierto que la Fonda Permanente La Popular va a realizar en el Movistar Arena con la idea de celebrar el Día del Trabajador, que es notable el concepto, ¿no? Alonso, muchas gracias por estar acá, Pollo, muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria. Bacán, para nosotros como banda es un placer, porque yo soy remaro para verte y escuchar radio, pero nos han hablado varias veces de este programa y los cabros lo han pedido. Buenísimo. Los cabros lo han pedido, así que... Nosotros queríamos que estuvieran acá, sin duda, por todo lo que ustedes representan en la escena, insisto, de la música tropical. Partamos por lo conceptual, ¿te parece? La gente tiende a definir todo como cumbia, así como un género madre, pero sin identificar los matices que hay mucho en la escena, creo yo, tropical chilena. ¿Cómo se definirían ustedes como Santa Feria? Mira, yo concuerdo con la gente. También nos meto dentro de la cumbia, ¿no? Me gusta como el... ¿Cómo se llama? Encasillarlo en esta nueva cumbia chilena. O cumbia urbana. Claro. O una cosa más... Claro, hay un montón de matices ahí, ¿no? Sí, porque dentro de todo siempre vamos fusionando en todos los discos con distintas máquinas, distintos géneros, ritmos, nunca saliéndonos de la línea de la cumbia. Pero esas son las esencias, que nunca se cae el güiro cumbiero que va detrás. Y ahí metiéndole una mezcla y después en el estudio sacando todo lo que metiste para ver qué es lo que se deja y qué es lo que no. Si escucháis las maquetas cuando grabamos, en bruto, es una mezcla así de... Indefinible, incifrable. Mucho, mucho ritmo y mucho instrumento que después se cortan, se sacan nomás. Pero Pollo, en concreto, usted va desde la cumbia villera hasta reggae. Se asoma de repente en alguno de los colores de su música, ¿no? ¿Tú eres que te da cuenta también de una nueva forma de hacer música tropical en Chile? Porque hasta, qué sé yo, alguna generación anterior era como la clásica orquesta o la clásica combo, digamos, musical, tropical. Pero eso ha cambiado dramáticamente en los últimos años, ¿no? Sí, había... los grupos se... y se siguen vistiendo, ¿no es cierto? Como formal, ¿no es cierto? Como uniforme... Al estilo de la sonora, digamos, de la vieja sonora. Sí, o ya sea como Noche de Bruja, o Megapuesta, La Noche, ¿no es cierto? Que también se visten... es como más formal, pero... Las de Galas. Claro, caballeros, no sé, galán. No sé, como... Nosotros dentro aparecimos con una propuesta igual que... Con la que venían muchos grupos también. ¿Cómo quién? Eso interesante. Como Chorizo Salvaje, por ejemplo. Para nosotros son... ¿Un referente? Sí, son referentes porque los cabros, eso, muestran calle, muestran lo popular y no están ni ahí con nada, ni con nadie. Los cabros lo hacen de corazón. Entonces, eso es lo primero que se rescata, que nosotros rescatamos como banda. Y otras bandas que han sido populares que han ayudado a masificar la música o a hacerla más visible para el gran público. Estoy pensando en gente como, qué sé yo, Chico Trujillo, Juana Fé. ¿Son también referentes para usted? Sí, todo el rato. Sí, todo el rato, todo el rato. Claro, a mí me gusta Juana Fé, pero no porque sea cumbia, sino que porque... Tienen música, hacen lo mismo, fusionan el afro latino y ellos tienen su sello, ¿cachai? Pero utilizan la cumbia como medio para poder popularizarse o lo incluyen dentro de su línea editorial. No sé cómo decirlo. Pero, de hecho, las cumbias que toca Juana Fé me gustan dos, yo creo, o una, ¿cachai? Entonces, me gustan otros temas de Juana Fé. Chico Trujillo también, esos también son capos. Y yo lo siento que es como una cumbia... Rockera casi, ¿no? Sí, o sucia. Pero dentro de lo sucio también hay... Está bien armado, no está despelotado, ¿cachai? Se escuchara como si fuera despelotado. Yo la primera vez que escuché Chico Trujillo no me gustó, pero después a la segunda dije, ¡qué guay! Y ahí empecé a agarrarle el gustito y no, en verdad está súper bien tocado a la manera de ellos. Eso es, ¿cachai? No quieren... Eso es, eso es. Y, claro, los cabros también, su forma de vestir es muy distinta a la de las otras bandas. Esa formalidad que tú comentabas, claro. Entonces, y sí hay bandas también, estas otras bandas que te digo, también lo hacen del corazón también, como Garras de Amor, por ejemplo, La Noche también. Pueden tener sus problemas y todo su rollo. Claro, pero de verdad, cuando suena con sentimientos es porque viene con sangre la cumbia. Entonces, no... ¿Qué es lo que se necesita, no? Sí, o sea, la gente yo creo que lo entiende y lo aprecia mucho más y lo siente. Vibra con eso cuando el músico vibra con lo que está tocando. Estamos con Pollo, el cantante del grupo Santa Feria, una banda que está cumpliendo 10 años de trayectoria ligada a una cumbia que estamos tratando de resolver. Muy interesante esta conversación para tratar de entender un poco cómo se está desarrollando el sonido de la música tropical en Chile. Yo creo que es un elemento también, Pollo, no sé si estarás de acuerdo, el distintivo de estas nuevas exponentes como usted, es que la cumbia no deja ser como una letra evasiva o de solo hedonismo o de solo diversión, sino que también como con una agenda más política o más consciente del entorno que les toca nacer. ¿Sientes que eso también distingue un poco a la nueva cumbia chilena, por así decirlo? Puede ser, sí, porque... Totalmente, en verdad. Porque la sonora no... O sea, la sonora hablaban, no sé, de las chicas del Caribe. Sí, eran letras importadas, pero acá hay una lectura real. Quizás también puede haber sido otro contexto. Quizás si ellos decían algo que les molestaba en ese momento... Era más complejo. Claro, entonces no... Por eso yo creo que no se les dio o no se atrevían. El miedo igual es bien power. Te fría la cabeza, ¿no? Entonces, no sabría hablarte muy bien como de allá porque no estaba vivo yo. Yo nací en el 89. Pero quiero decir, por ejemplo, no sé, la gente hoy se siente mucho más comunicada por la letra. Como, sácate uno que el galón español, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Hay un tema de identificación, ¿no? Sí, claro, es por la época, temporada o el contexto social. Pero sí, nosotros podemos ser libres dentro de lo que hacemos y expresarnos como queremos, con los ritmos y con las letras que queramos, en verdad. No nos censuramos. Y cuando nos autocensuramos es terrible, sale todo mal. Sale todo mal. Entonces, sabemos que no nos tenemos que autocensurar. De todas maneras, hoy están cumpliendo 10 años de carrera. Hay dos discos publicados, Letra y Gucumbia, del 2011, Lo que va a pasar, del 2013. Pero también están trabajando en un libro de crónicas, entiendo, en el que la idea es como ir retratando un poco este recorrido, ¿no? ¿Cómo va ese proyecto? Va bien. Ahora va en fase de editorial, se llama. Sí, claro. Sí. Como en revisión. Claro. Ya. Y yo creo que en un par de meses ya lo mandaríamos a imprimir. Y a ver, ¿qué tal funciona? ¿Qué lo escribió? ¿Por qué quisieron hacer un libro? Este fue un proyecto de Cristóbal González. Y yo creo que fue, me imagino que él vio algo que no se estaba, que solo lo conoce la banda y no la gente. O sí la gente al momento del show, pero es un poco lo que yo siento, que todas las tocatas son distintas y en todas pasa algo o terrible, o cómico, o lindo, o pasa de todo. Entonces son todas tan distintas que... Varía la pena dejarlo escrito, en el fondo, ¿no? Claro, me imagino que puede haber sido por ahí, ¿o no? Que Cristóbal está acá conmigo. Ahí está Cristóbal, al otro lado del vidrio, no asiente. Dice que sí, la idea era como retratar un poco lo que ha sido el recorrido de la banda. Y hablando precisamente sobre esta década que han estado sobre los escenarios, ¿cómo han visto la evolución precisamente de esta escena? Hay muchas más bandas, hay una sensación también más como de orgullo. Creo que ustedes también son bandas que están un poco al margen de los grandes medios, pero logran subsistir y tener un público potente sin necesidad de grande apoyo. Eso es bastante simbólico también, ¿no? Sí, yo... Es verdad lo que decís tú, como que uno se le infra el pecho cuando no hay necesidad de ir a la tele o golpear radio, y te llaman, como ahora. Para nosotros es... Al principio era, ¿pero por qué? ¿pero por qué? Si, bueno, no somos nada, ¿no? ¿Cachai? Y hay un movimiento que el cual hay que ir alimentándolo. O sea, nosotros como grupo y yo creo que el mismo género, las bandas hermanas, tienen que estar en la misma, de ir innovando, de tener cada uno su sello, de no... De que la gente se cautive y nunca pare de cautivarse o de sorprenderse con lo que estamos haciendo, quizás trayendo, mostrando... Es un poco eso, porque si no, no... Si la gente dice, ah, más de lo mismo. Estamos con Pollo de Santa Feria, hemos hablado de hartas cosas, de cómo se construye una carrera al margen de la gran industria, de cómo se consolida un sonido también de una nueva cumbia, de un nuevo Chile quizás también, ¿no? Yo creo que también nos refleja un poco de la nueva sociedad, ¿no? Eh, puntualmente, va yendo a lo concreto, ¿qué están preparando para el show en el Movistar Arena? ¿Representa un hito especial dentro de su carrera, tocar en este escenario, en el contexto de una celebración más grande con la que pretende la fonda, la permanente? Eh, tocar en Movistar Arena es... Es una tocata más, pero... Sería la primera vez que estamos ahí. Claro. Entonces, claramente hay un nombre que es Movistar Arena y todo el mundo lo ve como llenar un Movistar o ir al Movistar o... ¿no es cierto? Es como tocar en el Super Bowl. Un poco... Ya, pero convengamos que es simbólico para ti y para tu público llegar a ese lugar, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro, como para el género y lo que es cumbia... Es ganar un espacio, en el fondo, ¿no? Todo el rato. Es como posicionarse y decir, estamos vivos, ¿cachai? O sea, estamos acá, somos nosotros y... Y somos muchos, además. Claro. Entonces, es bien... Es gratificante poder lograr eso en conjunto a ya sea la fonda y los grupos que van a estar y los grupos que no van a estar porque también han sido parte de todo este... De todo este camino, ¿no es cierto? Pero sí, es... No te niego que hay nervios como en todos los escenarios, pero este es bien... Es bien especial. Claro, o sea, sí, se prepara un poco más porque la técnica es un poco más... Es más... Más potente, hay la parrilla de luz, entonces... No, no. El iluminador me llama para decirme, oye, ¿sabéis qué? Pasa esto, hay tantas luces y no da para el show que tenemos porque da para muchos más. Entonces, juntémonos, ya vale. Juntémonos. ¿Qué show va a ser? Mira, yo creo que el Movistar queda súper oscuro, podemos hacer bla, bla, bla. Perfecto, buenísimo. Un desafío grande. Sí, nos estamos preparando para ese show. Oye, ¿y para los meses que vienen tienen alguna cita importante también? Entiendo que hay un plan ahí interesante, una vez más en el que publican. Sí, tenemos... con respecto al cumpleaños... Claro, van a hacer un show de cumpleaños, derechamente. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser en agosto. Perfecto. En agosto, pero ya estamos... Ahí para celebrar los 10 años, propiamente tal. Sí, ya estamos preparándolo desde ya para que no salga nada mal. Estamos... ¿Y la idea de ese concierto es celebrar con más bandas? ¿Hacer algo especial? ¿Cuál es la idea de ese show unéctrico publicano en agosto? Hasta el momento nosotros nomás. Perfecto. Nosotros nomás con, claro, banda o amigos invitados. Sí, tenemos muchas sorpresas y amigos invitados. ¿Cachai? Tenemos... está la idea de... de hacer el DVD y grabar CD. Sí, entonces hay como... con esa tocata en general estamos súper así ansiosos y deseosos de que llegue el día porque vaya a plasmar tus 10 años en puro registro. Está muy bueno, ¿no? Oye, interesante. Esto pasa a hablar. 2016, libro, DVD, show en el Movistar Arena y aparentemente nuevo disco. Haciendo Nada del año pasado fue un adelanto de este tercer disco que debería salir este año. Sí, va a salir. Estamos... hoy día terminamos ya... terminaríamos de maquetear el último tema. Ajá. Y ahí ya empezar a ensayar, ensayar, grabar y de ahí lo que se demora un disco que no es tanto... Entonces eso es de postproducción, claro. Sí, postproducción. Hay que estar en la calle. Súper importante la novedad entonces de Santa Feria para este 2016. Hemos estado hablando con Pollo, el vocalista de la banda acá en Dulce Patria. Nos vamos a despedir escuchando precisamente la canción Haciendo Nada, que es el nombre del EP del año pasado y que probablemente también va a estar incluida en este nuevo disco. Mucho éxito. Gracias por haber estado acá. Vale, muchas gracias igual. Vale.